Y ya no haga tantos corajes porque es un malo calabino. Sí, ¿verdad? Claro, lo veo muy enfermo. Y para ayudar a su convalescencia le voy ahora mismo de su casa. Usted no puede hacer eso, se ayuda a calabar. ¿Qué? Deja en mi casa sola. Entonces, ¿y me quedo? Se lo ruego. ¿Y hablar? ¿Me quedo? Bueno, con permiso, que sueño con los angelitos. No, si no voy a dormir. Tengo mucho que pensar. Tengo mucho que pensar.